No reces, no reces por mí No reces, no reces por mí No reces, no reces por mí Cut the tool in the world, do it all I can No reces, no reces por mí Cut the tool in the world, do it all again No reces, no reces por mí Cut the tool in the world, do it all again No reces, no reces por mí No reces, no reces por mí Cut the titty, cut the titty and then No reces, no reces por mí Cut the titty and you know I do it all again No reces, no reces por mí Cut the titty, cut the titty and then No reces, no reces por mí Cut the titty and you know I do it all again No reces, no reces por mí Cut the titty, cut the titty and then And the things that I'm feeling It's not what I like to eat This is the shit I've been put in And had to come back from me The things that I'm feeling It's not what I like to eat The shit I've been put in And had to come out of me ¡Voamos! ¡Voamos! ¿ para qué está el sexo más o menos aquí? ¡Voamos! ¿ para mí? ¿ yığıuras muy blindas con vosotros más o menos aquí? ¡Voamos! ¿ para qué está el sexo más o menos aquí? ¿Peroías! ¿ para qué está el sexo más o menos aquí? ¡Gracias! ¡Gracias!